¿Vieron ese apellido? Bien internacional. Vicepresidente para Latinoamérica, para agencias online de Amadeus. Alex tiene más de 20 años de experiencia en plataformas de servicios y transformación digital. Tiene un MBA en servicios marketing y management en Arizona State University. Participó en el lanzamiento de Amazon en Europa. Y trabajó en varios puestos de marketing y estrategia en Amadeus. Antes de tomar el cargo actual que hoy tiene como vicepresidente de Latinoamérica para las agencias online de Amadeus. Ya estuvo, ya lo tuvimos en una oportunidad aquí en Misiones. Tuvimos la grata presencia de él y hoy lo hacemos a través de este congreso online. Y va a estar hablando sobre distribución multicanal en la industria del viaje. Bienvenido, Alexander. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, Alexander, gracias por esperarnos, que fue larga la espera, pero ya te tenemos ahora sí en línea y queremos compartir tus conocimientos y actualizarnos también con vos. Bueno, con mucho gusto. Les voy a compartir, tengo una presentación para mostrarles, les voy a compartir el contenido, ¿no? A ver, ¿pueden ver la presentación? No. Estamos viendo un niño tomando mate. Arranca con esa. Entonces empecemos con eso, ¿no? Sé que tenés hijos, pero no sabía si era él o era parte de tu presentación. Adelante entonces, Alexander. No, para empezar, para romper el hielo, ¿no? Bien ahí. Y uno de los esponsores es Matetiporé. Eso, nuestro main sponsor. Quería compartir esta foto. Rona es mi hijo. Su mamá es misionera y por eso no tenemos esta charla. Amamos, tenemos muchos amigos allá. Y uno de ellos es Jimmy. Y a él le debo esta oportunidad y este placer de poder conversar con ustedes. Así que eso era un poco mi introducción. Ahora sí, lo que les propongo charlar es, ¿no? En este caos en el cual vivimos todos, en este momento, ¿no? En el cual nos tenemos que cuidar a cada uno y tenemos que volver un poco, ¿no?, a ver a los temas fundamentales para entender cuáles son nuestros valores, qué es lo importante para nosotros y no solamente cómo nos podemos cuidar a cada uno, pero cómo podemos cuidar a nuestros clientes, ¿no?, como empresa. Entonces, lo que les quisiera compartir es, fuera de este caos, volver a lo básico y ver cómo podemos ayudar a una empresa a enfocarse al cliente aún más de lo que está a través de cinco claves. Y voy a aplicar eso a algunos ejemplos de la industria del viaje en la cual opero ahora. Entonces, hoy en día la industria del viaje es una industria fascinante, bueno, una industria muy golpeada, como muchas estos días, pero muy fascinante por la complejidad que implica y el placer que genera en las experiencias en los viajes. Lo interesante es que cuando se trata de una experiencia de viaje y de un cliente de esta industria, el cliente vive su experiencia muchas veces, primero con un actor principal que es el agente de viaje. Y el agente de viaje desempeña una relación muy importante, muy intensa con su cliente, con el viajero, no solamente le venden un producto, pero le acompañan en una experiencia. Lo interesante es que esta relación que desempeña no es una relación única y eso genera retos muy interesantes para la industria. Este cliente también, los proveedores de experiencia de viaje quieren interactuar con este cliente. Entonces, las aerolíneas quieren interactuar y manejar la relación vender a este cliente también al mismo momento que el agente de viaje. Lo mismo, el aeropuerto necesita interactuar con el cliente para servirle, para intentar generar dispensas adicionales y para manejar toda la experiencia en el entorno del aeropuerto. Entonces, para eso necesita datos, necesita desempeñar una relación, necesita manejar esta relación a través de una multitud de canales, de touch points en la interacción. Lo mismo tenemos después, ¿no? Los servicios de seguridad, de inmigración, que también necesitan tener una relación, necesitan tener algunos encuentros, algunos datos del cliente para manejar la experiencia de seguridad. Después tenemos las rentadoras de auto, los taxis, los transfers, las plataformas, ¿no? Tipo Uber, que también necesita interactuar con el cliente, saber dónde está, a ver cuáles son las expectativas y cómo se puede interactuar con él. Lo mismo, después todos los hospitality, los hoteles, necesitan interactuar con este cliente para desempeñar toda la experiencia. Y lo mismo, después los proveedores de actividad en esta experiencia de viaje. Entonces, ahí tenemos un reto muy interesante que es, ¿no? Es que no es una relación entre un actor y un cliente y no es simplemente una cuestión de tener un proceso eficaz entre este actor y el cliente de la experiencia, pero es la multiplicación de estos touch points, de estos canales y de estas relaciones que se tejen en esta experiencia. No solamente eso, pero también, ¿no? Se mezclan un montón de otros actores que no son actores puros del viaje, pero actores que sí se van a morir de los datos que genera el cliente y que van también a alimentar estos actores en servicios, en capacidad de publicidad, en capacidad de comunicación y que también van a aprovechar de estos datos para intentar vender e interactuar con el cliente. Entonces, ahí tenemos, al final, un reto que no es solamente la cuestión de tener una empresa, la agencia de viaje, por ejemplo, que se centra en el cliente y que hace un 360 cliente, pero tenemos, ¿no?, una multiplicación de relaciones y de actores que sí quieren centrar y para eso estos clientes tienen que, estos actores, tienen que a la vez colaborar, pero también son competidores, ¿no? La atención del cliente es una atención única a un instante limitado, entonces significa que todos estos actores no solamente son colaboradores para armar la experiencia total del viaje, pero son, en ese momento, competidores, necesitan la atención de este cliente, le quieren vender ellos y le quieren generar un beneficio de esta relación. Eso crea una tensión entre esta necesidad de colaboración y de competición que puede perjudicar, al final, la relación con el cliente de un actor, con este cliente, que puede perjudicar la experiencia del cliente. en su viaje. Entonces, la cuestión es cómo se puede resolver eso y qué una empresa tiene bajo su control y qué lo tiene menos bajo su control y cómo se puede, entonces, manejar este reto. Ahí les propongo usar un modelo que muchísimas empresas a veces de manera inconsciente, a veces de manera muy profesional. Y la cuestión es cómo en cinco claves se puede reducir el diferencial entre el servicio que espera el cliente de un lado y el servicio que este mismo cliente percibe que recibe. hay varias causas de diferenciar, de diferencia entre las expectativas y lo que realmente se va a percibir como servicio esperado y estas diferencias con un modelo simple se pueden manejar y utilizar y es lo que he visto con Google en los próximos momentos. Entonces, entre el momento en el cual el cliente genera una expectativa y el momento cuando el cliente percibe el servicio tiene todo un recorrido, una experiencia con la empresa. Y acá en varios momentos de esta experiencia hay diferenciales que la empresa tiene que reconocer y que tiene que manejar. El primer diferencial es la capacidad de la empresa a entender y percibir las expectativas del cliente. Entonces, por un lado tenemos lo que espera el cliente y de otro lado tenemos lo que la empresa entiende que son expectativas. Y desempeñando una estrategia para maximizar la performance de esta percepción, la empresa puede reducir este diferencial y entonces ya tener un mejor entendimiento de lo que se tiene que diseñar como experiencia. Motivos por este diferencial, por ejemplo, son empresas que no tienen una actividad de investigación marketing suficiente o empresas que tienen un liderazgo que no interactúa suficientemente con el cliente o empresas que tienen empleados que no interactúan suficientemente con los empleados que sí interactúan con el cliente. Más allá de la comprensión de las expectativas, hay un segundo diferencial que puede ocurrir. Es el diferencial entre lo que se entiende que la empresa, que el cliente espera y la manera de la cual se diseña el servicio que la empresa quiere prestar a este cliente para contestar a estas expectativas. Hay lo mismo, ¿no? Empresas que no tienen claro cómo quieren diseñar el servicio, cuáles son los estándares que permiten manejar este servicio, cuáles son los elementos que permiten definir la calidad, medir la calidad, ayudar los empleados a entender qué es lo que tienen que hacer, entonces empresas que no tienen madurez en esta área se exponen a tener un diferencial más importante. Si vamos al tercer diferencial posible, una vez que se diseña el servicio, obviamente hay un riesgo de diferencia entre la intención del servicio y la manera de la cual se entrega este servicio. Entonces, el reto para la empresa es asegurarse de que tienen empleados que están capacitados, que entienden cuáles son las metas de calidad, que entienden cuáles son las efectas del cliente, que entienden cuáles son los estándares, los procesos que tienen que ejecutar y también un reto para las empresas es reclutar los empleados que sí tienen la fibra necesaria para acompañar al cliente en su experiencia que vive con la empresa. Son ejemplos de causas de este diferencial. La suma de estos diferenciales hacen que podemos tener una diferencia entre el servicio percibido y el servicio esperado. Hay un diferencial adicional es el diferencial de comunicaciones y comunicación tiene un papel sumamente importante obviamente. El diferencial de comunicación ocurre en varios momentos. Siempre es una cuestión de integración de los equipos y de colaboración de los equipos de la empresa, de los distintos sectores de la empresa en la manera de la cual van a servir el cliente. Entonces, el equipo de comunicación tiene que tener un entendimiento de los estándares y de la definición del servicio que se quiere prestar muy profundo. Porque este equipo de comunicación va a tener que generar promesas expectativas hacia el cliente. Y el riesgo existe que la comunicación que hace la empresa genere expectativas que no se pueden cumplir. Entonces, tener un alineamiento entre la intención de la empresa, la capacidad de la empresa y lo que se comunique es fundamental. De la misma manera, la comunicación tiene un papel muy importante en la generación de demanda, obviamente, y es muy importante que un servicio de comunicación no genere una campaña, no genere una demanda que va a empujar clientes hacia la organización de la empresa, en momentos cuando la empresa no tiene la capacidad, por ejemplo, para brindar el servicio que se diseñó porque no hay capacidad, porque la empresa no está en la situación de acoger al cliente en la manera de la cual se diseñó inicialmente. Y el equipo de comunicación tiene también un papel muy importante de influenzar la manera de la cual se percibe el servicio. Obviamente no, hablamos de percepción y una comunicación efectiva permite reenforzar la percepción de calidad que un cliente puede tener y permite detectar también señales de frustración por parte del cliente que si se detecta suficientemente a través de redes sociales o otros medios permite tomar acciones para cogerir la ejecución del servicio y entonces mejorar la satisfacción del cliente. Entonces esas son la suma de los diferenciales que hacen que al final la empresa puede manejar y optimizar la adecuación entre las expectativas del cliente y la percepción de la prestación que le dio la empresa. Ahora lo muy fascinante de la Universidad del Viaje es que este reto como presenté al principio está multiplicado por la cantidad de actores que contribuyen a la experiencia del viajero. Antes de ir a eso les quisiera resumir cuáles son las acciones de manera muy simple que se tienen que tomar para manejar el riesgo de estos diferenciales y reducir estos diferenciales. Obviamente la primera acción el primer enfoque tiene que ser por los distintos servicios de la empresa es escuchar al cliente escuchar a la fuerza a los empleados que sí interactúan con el cliente para compartir esta información internamente para que las expectativas y los retos estén claramente compartidos. Segundo la empresa necesita un enfoque fuerte en establecer estándares enfocados al cliente no se trata solamente de definir un producto no se trata simplemente de definir cuál es el precio se trata de definir cuál es la experiencia que la empresa tiene que brindar alrededor de esta oferta de la empresa hacia el cliente se tiene que definir cuáles son las métricas cómo se define la calidad que se quiere dar cuáles son los procesos que hay que seguir para entregar el servicio cómo se mide la calidad y la performance de los empleados y de la empresa que entrega este servicio la medición es un elemento importantísimo para alinear la performance de los empleados y de la empresa con estos estándares y al final del lado de comunicación el enfoque para tener es alinear las promesas con los estándares alinear la creación de demanda con la capacidad de la empresa tomando estos profundizando estos cuatro enfoques la empresa tiene las claves para optimizar su comprensión del cliente su atención al cliente y entonces la satisfacción que puede generar y de esta satisfacción tienen oportunidades de repetir de desempeñar la relación con el cliente y de repetir de crear una historia con el cliente entonces de repetir ventas y de desempeñar el valor del cliente sobre todo su ciclo de vida en la empresa entonces como les comentaba lo muy interesante de la industria del viaje es que no se trata simplemente de la ejecución de un servicio de un actor hacia un cliente pero de la colaboración de varios actores y de la competición entre estos actores para servir al cliente en su experiencia de vida entonces el reto es como actores distintos organizaciones distintas pueden de una cierta manera manejar estos distintos diferenciales y colaborar para reducir estos diferenciales como estas empresas distintas pueden colaborar para compartir información en cuanto a la oferta como pueden colaborar para compartir información del cliente en tiempo real para que cada actor que toca al cliente para cada momento de verdad que el cliente va a tener a través de un canal de contacto pueda ejecutarse en las mejores condiciones con la mejor satisfacción posible la industria del viaje es muy interesante porque logró sobre los últimos 40 años definir una manera muy eficaz de resolver este reto obviamente por las experiencias que tienen pueden ver que todavía hay mucho trabajo para hacer pero creo que un elemento muy fascinante de la industria del viaje es que esta industria desempeña plataformas que permiten esta interacción en tiempo real entre los distintos actores entonces desempeñar una estrategia de plataforma entender qué plataforma usar y en qué plataforma tecnológica interactuar con sus socios que sean proveedores u otros actores que van a contribuir a la experiencia del viajero al cual se vende un viaje una actividad una cama un vuelo en tiempo real permite maximizar la satisfacción del cliente y las fluidez de la experiencia de este cliente por dar un ejemplo muy básico poder colaborar en la misma plataforma técnica permite evitar situaciones como las que muchos de ustedes vivieron probablemente uno va en una agencia de viaje compra un viaje con un vuelo sale de esta experiencia de compra pensando que tiene un pasaje que le permite viajar con valijas este cliente una vez que hizo esta compra llega al aeropuerto con sus valijas y ahí llega al mostrador de la empresa que maneja todo el proceso de check-in para la aerolínea y ahí esta empresa le dice no disculpen yo tengo otra política que se descomunicó en la agencia de viaje y no puede viajar con valijas a menos que le cobre estas valijas y ahí el cliente tiene que ir al mostrador de la aerolínea misma para abonar el precio de esta valija eso ocurre por falta de comunicación entre los distintos actores y el cliente trabajar en la misma plataforma permite acceder a la información correcta de la aerolínea de manera a que la agencia de viaje pueda comunicar cuál es realmente la política de esta aerolínea de manera que las expectativas del cliente estén fijadas correctamente y que no encontre este tipo de situación cuando pasa en el aeropuerto y en las manos del aerolíneo hoy en día eso es una realidad estos momentos de desilusión ocurren pero gracias a la tecnología que usan los distintos actores estos momentos desaparecen o se minimizan y cuando ocurren compartir la información del cliente permite a las empresas performantes recuperar esta situación y capitalizar y mejorar la experiencia que este cliente está con entonces teniendo una estrategia de plataforma permiten al final al viajero al cliente tener una experiencia consistente entonces una información consistente una experiencia consistente a través de los múltiples canales que va a usar comunicando con los distintos actores que le van a prestar un servicio dentro de su experiencia del viaje entonces encontrar la plataforma que permita fortalecer la colaboración máxima para cualquier actor de viaje es un elemento impactantísimo que permita entonces ofrecer al final la experiencia más satisfactoria al cliente dentro del viaje espero que este modelo y estos ejemplos que les compartí les pareció útil lo que les invito es si quieren profundizar estos temas del modelo y de estas cinco claves yo pasé en la presentación los autores que escribieron y profundizaron muchísimo cuáles son los retos para cada diferencial y las acciones que se pueden tomar para eliminar estos diferenciales es una lectura fascinante y puede ayudar a empresas a maximizar la aceleración del cliente de manera bastante fuerte se no